Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, ya es viernes y estas son las breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera de López Obrador, se habló de muchos temas, hubo dos partes, la segunda dedicada solo a Guardia Nacional y estuvo a cargo esa de Alfonso Durazo, pero cuando estuvo el presidente hizo varios anuncios. Primero dijo que calcula que para este año al gobierno federal se irá a alcanzar el presupuesto para empezar a entregar medicamentos gratuitos a toda la gente que no tiene seguridad social. Por otra parte, habló con respecto a la tarifa eléctrica en el norte y dijo que a partir del primero de mayo, esto es buena noticia, en Baja California y en Sonora va a bajar la tarifa de la luz. Así que estaremos atentos de cómo lo viven allá. El momento cumbre se lo llevó Jorge Ramos, este periodista que ha interpelado a Nicolás Maduro, a Donald Trump, a muchos presidentes, estuvo en la mañanera y lo que rescatamos es que ante las diferencias que hubo, porque hubo hasta rispidez en algún momento, el presidente salió bien librado y se demostró que la mañanera puede ser no una letanía, sino una cosa más interesante. Ayer con 417 votos a favor, 29 abstenciones y un voto en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral muy esperada. Es importante por muchas cosas, por ejemplo, que ahora los trabajadores van a poder elegir por voto secreto y directo a quienes serán los dirigentes sindicales. Gran diferencia. Pero recordemos que hay un detalle. Nancy Pelosi declaró hace unos días, la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que si no existía esta reforma laboral, entonces en Estados Unidos simplemente no se iba a aprobar el T-MEC, que tanto nos importa. Bueno, pues a ver, ahora va al Senado de la República esta reforma y a ver si les gusta a los legisladores estadounidenses lo que hicimos. Y esto es una invitación. ATL, fuego, tierra y viento, sublime sensación. Así se llama esta magnífica exposición que se acaba de inaugurar el día de ayer en el Museo Nacional de Arte, ahí en Tacuba número 8, en el Centro Histórico, y que usted no debe perderse para dejarse sorprender por los paisajes con trazos toscos, por paisajes tectónicos, por volcanes que caracterizan al histórico Gerardo Murillo, doctor ATL. De verdad, no se la pierda. Se acaba de dar a conocer que la Warner Brothers acaba de iniciar una demanda en contra de Donald Trump en reclamación por derechos de autor, ya que Trump utilizó un video con su imagen y la música de fondo de Batman, y pues eso tiene derechos. Ya dijo la presidencia que no, que fue un aficionado y ya bajaron el video, pero mientras ya se inició la demanda. No es la primera vez que le pasa algo similar a Trump. Hay otros artistas que también han dicho no quiero que use mi música. Adele, Pharrell Williams y hasta Rihanna lo han tratado como apestado. Y mire, para cerrar, el pueblo de Musomeli está poniendo a la venta vía internet 100 propiedades abandonadas a un euro cada una, así como a 22 pesos actuales. ¿Qué le parece? Usted que está pensando en abandonar este país, ahí tiene la oportunidad. O por lo menos eso parece, porque hay algunas condiciones. Tiene nada más tres años para remodelarlo y tiene que vivir en esa propiedad. Hay que recordar que son casi castillos. Y además, es la región donde todavía pulula la mafia siciliana. Son las breves del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.